Aunque algunos usuarios del transporte público ya utilizaban el cubrebocas desde antes, otros no estaban enterados de la medida implementada por la Secretaría de Salud del Estado, solo utilizarlo obligatoriamente en espacios cerrados. Telediario realiza un recorrido en distintos puntos del centro de Monterrey, donde hay gran afluencia de personas que se trasladan en camiones urbanos. Sin embargo, son pocas las que están acatando la orden. Yo ya lo usaban los camiones del cubrebocas. ¿Por qué? Pues para ayudar a la salud. ¿Te querías seguir cuidando? Para protegerte. Hoy lo vi en la televisión, pero yo ya lo usaba desde antes. Por lo mismo, porque como no se ha acabado completamente, ¿verdad? Desde que están en la espera de que llegue el camión, los ciudadanos se colocan el cubrebocas, mientras que las demás personas ascienden sin él. Yo no estaba enterada de eso. Bueno, a partir de hoy ya se tiene que utilizar el cubrebocas. Y bueno, veo que usted va a tomar ahorita el transporte público. ¿Lo va a utilizar? Pues a partir de mañana, porque yo ya no estaba enterada de eso. Ya habían dicho que ya no se iba a utilizar el cubrebocas. Pues para no contagiar del cubrebocas. Veo que ya lo trae desde aquí al exterior. ¿No se espera que usted entre a un espacio cerrado? No, no, hay que usarlo siempre, hay que usarlo siempre, estarlo constantemente. Ante dicha situación, se comprobó que hasta el momento los choferes de las unidades no están exigiendo a los usuarios que lo porten, pues no se les ha negado el acceso a quien no lo trae. Telediario Frida Rodríguez.